Gracias. Y todo tuyo, os dejamos para que nos pongáis al día sobre la esclerosis múltiple. Muy bien. Pues lo primero, muchas gracias a la esclerosis múltiple de Euskadi por haberme invitado a charlar con tres profesionales y amigos también sobre esclerosis múltiple. Vamos a hablar sobre todo de investigación porque la jornada de hoy está especialmente dedicada a ella, pero sí me gustaría que no se quedasen fuera otras cuestiones que creo que nos pueden interesar a todos. Aunque aún no nos conocemos, el doctor Alfredo Antigüedad, habitual en los foros de esclerosis múltiple, es jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario de Cruces, ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurología, que es una de las organizaciones médicas más potentes y activas de España. Y he leído que recientemente ha sido nombrado presidente del Consejo Médico Asesor de Esclerosis Múltiple de España. Has rido bien. Pues enhorabuena. Gracias. Con nosotros también está Rafael Arroyo, al que hemos podido escuchar. Hola, ¿qué tal? Rafael Arroyo, neurólogo altamente especializado en enfermedades neurodegenerativas y neuroinmunológicas. Un experto internacional, jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y además, bueno, tiene más de 130 publicaciones internacionales. Y nuestro tercer invitado, Mar Mendive, ¿qué tal? Bueno, Mar Mendive, responsable del servicio de neurología de Cruces, también una habitual en los foros de esclerosis múltiple. Pertenece a la Sociedad Española de Neurología, es miembro del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple. A los tres, como digo, muchas gracias. He leído hoy que, bueno, pues que tenemos razones para confiar en la investigación y que podemos esperar mucho de ella. La investigación nos acerca al final de la esclerosis múltiple, como uno de los lemas de la jornada. No sé si es exagerado. Empieza tú, Rafa. Qué os invito. Bueno, yo creo que, yo lo he dicho antes, yo creo que hay que ser muy optimista, pero hay que ser también muy crítico de todas las cosas que nos queda por hacer, ¿no? Es decir, yo creo que buscamos el fin de la esclerosis múltiple y yo creo que la esclerosis múltiple es de una extraordinaria complejidad. Los pacientes son muy diversos en edad, en evolución, en pronóstico. Y sí hemos avanzado mucho en algún grupo de pacientes, sobre todo en pacientes recién diagnosticados y gente en brotes, pero nos queda mucho por ver, por ejemplo, esas formas progresivas, en las cuales, además, probablemente hay componentes en la propia forma de enfermar que es diferente y los tratamientos que tenemos en estos momentos aún no son suficientemente eficaces, ¿no? Antes nos ha comentado Vicky la importancia que tiene esa parte de degeneración. Y yo creo que hay que ser muy optimistas, pero también muy críticos y trabajar mucho porque aún queda mucho por hacer y con que un paciente solo realmente no esté suficientemente controlado, yo creo que es suficiente como para no ser tan optimista, ¿no? Yo creo que hay que ser optimista, hay que trabajar mucho. Yo creo que nos queda un largo camino. Hemos avanzado una barbaridad en los últimos 20 años. Siempre lo decimos que esta enfermedad neurológica es la que más ha avanzado de todas las enfermedades neurológicas en los últimos 20 años, pero vamos a seguir trabajando. Lo bueno lo tenemos ahí, pero aún hay que trabajar mucho por los pacientes. Hablar de la cura es algo irreal o, viendo los avances que hemos tenido en las dos últimas décadas, ¿podría ser factible que en un tiempo determinado pudiésemos estar hablando de algo de esto? Yo creo que el concepto de cura en enfermedades crónicas es complicado, ¿no? Ninguna enfermedad que no sea infecciosa, que no sea transmisible, alcanzar la cura es complejo. O sea, lo que conozcas la causa y tenga una causa concreta, ¿no? O sea, el concepto cura en cualquier enfermedad crónica, cualquiera que podamos pensar, es muy infactible. O sea, nadie… Lo que sí yo creo que estamos cerca de tener una enfermedad controlada. Hace años había enfermedades dramáticas, que se hicieron infecciosas, que mataban a la gente de forma rápida, y ahora son enfermedades que, bueno, son llevaderas con medicamentos. Yo creo que la idea de controlar a la enfermedad de una forma razonable en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las personas, porque algunos siempre podrán tener una evolución mala, como de mala suerte, pero yo creo que es algo relativamente factible. El control de los pacientes con recaídas, yo creo que hoy en día realmente no se parece ni por aproximación a lo que sucedía hace 30 años. Y el control de las formas progresivas, que es quizás el gran reto. Yo, fíjate, soy optimista porque cuando uno intenta montarse el esquema de qué es lo que pasa en el cerebro, pero de un paciente con formas progresivas, hay muchas claves de muchos agentes, muchos actores en ese proceso que antes se desconocían y que ahora probablemente está claro que tengan un papel. Y ya conociendo quiénes son los actores es más fácil abordar el problema. Entonces, como la biotina, he comentado el doctor Arroyo, que consiguen mejorar, pues hombre, son ya… Yo creo que sí que el control de la enfermedad, razonablemente, con cualquier enfermedad crónica, yo creo que es algo que es relativamente factible pensar que será cierto en no demasiado tiempo. Y el tiempo ya, el no demasiado, es una variable, pero sí es factible. ¿Qué nos falta por conocer para poder tener una enfermedad que no nos dé problemas? Bueno, sabemos que tenemos una enfermedad crónica, pero tomándonos este tratamiento, vamos bien. Tenemos que trabajar en biomarcadores. Biomarcadores son unas moléculas, son unas sustancias que nos puedan decir cuando diagnosticamos a un paciente, por ejemplo, al principio, quién va a ser este paciente que va a ir bien y quién es el paciente que puede tener peor pronóstico. Si damos con ellas, podremos actuar de manera muy rápida en controlar la enfermedad. Yo creo que las formas progresivas todavía es un reto para nosotros. Se ha montado ya una alianza de investigación en esclerosis múltiple a nivel internacional. La semana pasada hubo una reunión en Canadá de esclerosis múltiple progresiva y estamos trabajando en este sentido. Yo creo que todavía nos queda mucho en el tema de biomarcadores. Nuestros pacientes en este sentido son súper generosos a la hora de darnos muestras, para investigar en sustancias como seguro que os van a neurofilamentos, se está hablando de neurofilamentos, como tienen en otras enfermedades. En otras enfermedades, cuando sabemos que tienen un marcador X, sabemos que si vamos con este tratamiento, vamos a ser más efectivos que con otros. Eso es lo que nos falta también. También hemos visto que hay algunos de los nuevos medicamentos que lo que hacen es modular el sistema inmune, trabaja en el sistema de defensas. ¿Esto abre las puertas a una posible vacuna? ¿Una entendida como algo que igual nos cura, pero que nos permite vivir con cierta calidad de vida? Bueno, de las cosas que más hemos aprendido, gracias también en gran medida, obviamente, a la investigación básica, es qué estructuras o qué zonas de la inmunidad están alteradas. Es decir, esto antes no sabíamos prácticamente nada y en los últimos 20 y 30 años también. Más que vacunas, lo que estamos intentando es dirigir los medicamentos a zonas que claramente hemos identificado a la enfermedad que no están funcionando bien en nuestra inmunidad. El prototipo es esto que hemos comentado, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales o algunas otras sustancias que selectivamente alteran la inmunidad tratando de proteger el resto de la inmunidad para que, evidentemente, el paciente y, en este caso, el resto del sistema inmunológico no esté propenso, por ejemplo, a infecciones. Esto es lo que sí estamos aprendiendo. A encontrar dianas, dianas cada vez más selectivas y disparar contra esas más dianas. Vacunas en su día se probaron a ver, pero, digamos, el sistema inmunológico de la esclerosis múltiple, cómo enferma la esclerosis múltiple los pacientes es tan sumamente complejo que probablemente con una vacuna sería muy difícil controlar, sobre todo la mayoría de los pacientes. Con lo cual, donde estamos más dirigidos, además de lo que ha comentado Mar, de buscar ese marcador o biomarcadores o marcadores precoces de cómo van a ser las cosas es buscar medicinas con una diana más definida para ser más efectivo y hacer el menor daño posible al resto del organismo, en este caso al resto del cerebro y la médula espinal. ¿El mecanismo de acción de estos fármacos inmunoterapicos es similar a los que se utilizan en el cáncer, que sí que se oye que hay para determinados tipos de tumores resultados muy buenos, o es que no tiene nada que ver, estamos hablando de enfermedades muy distintas y entonces es otra cosa? Yo creo que es otra cosa. Por ejemplo, el concepto de vacuna se puede establecer cuando tú sabes qué es lo que te produce el problema. Por ejemplo, si uno va a hacer vacunas para que no han funcionado, pero para la enfermedad de Alzheimer que se produce un depósito de una proteína, entonces tú haces un anticuerpo o sensibilizas al organismo para que se defienda de esa proteína. En la esclerosis múltiple el problema es que no sabemos cuál es la diana frente a la que ataca el sistema inmunológico. Sabemos que unas células se dañan, que son los oligodontocitos, pero el por qué se dañan esas células no lo sabemos, cuál es la diana exacta donde atacan. Los medicamentos que utilizamos en esclerosis múltiple no se parecen a los medicamentos en quimioterapia. Se dan a dosis muchísimo más bajas y lo único que hacen es controlar el sistema inmunológico, controlar los glóbulos blancos fundamentalmente, o bien reeducándolos con medicamentos clásicos o bien provocando su destrucción más o menos selectiva, destruyendo unos o destruyendo otros. Y en base a eso es como se consigue el efecto. Pero no son medicamentos relacionados con los medicamentos oncológicos. Y lo que es una gozada y también un problema para los clínicos en el campo de las esclerosis múltiple es que tenemos ahora muchos medicamentos y cada uno hace una cosa distinta. Algunos destruyen los linfocitos B, otros destruyen todos los linfocitos, otros hacen que las células no pasen al interior del cerebro, otros hacen que se retengan las células en los glóbulos linfáticos. Hay muchos mecanismos de acción y eso es una gozada porque un paciente puede no responder a una medicación pero si a la siguiente, como cuando yo tengo aginas, me toman un mentine y se me puede quitar la fiebre o no y entonces cambio de antibiótico, pero por lo tanto es un problema porque no sabemos muy bien cómo personalizar el tratamiento. Nos podemos decir, a ti te va a ir bien este medicamento. Si tengo una infección hago un antibiograma, por ejemplo, en la urina ya sé qué antibiótico me va a ir bien, pero en este caso no podemos personalizar a priori qué medicamento le va a ir bien a cada persona. Probamos con uno y si no va bien, probamos con el siguiente. Es una gozada, pero nuestro reto es probablemente intentar hacer una medicina personalizada, una medicina de precisión justamente con biomarcadores que nos permitan identificar a priori, eso sí, como pasa en el cáncer, qué paciente va a responder a qué medicamento y así no perder el tiempo. Y nos ponemos cinco años que podríamos esperar. Por poner una fecha más cercana que a todos. Es muy complicado poner plazos. Yo sí veo con perspectiva lo que hemos conseguido en los últimos 20 años, la verdad es que es impresionante. Pero esto, claro, no somos matemáticos ni es ciencia exacta. Entonces, en medicina tú puedes ir por una línea de investigación con fármacos muy potentes y en un momento dado tener un bache, que un fármaco 2 en una fase 3, en una fase 4 de investigación no podamos avanzar porque hemos tenido un efecto secundario y todo se vaya al traste. Pero bueno, también aprendemos de esto, pero seguimos por otras líneas de investigación. Esto ha pasado en el Alzheimer. En el Alzheimer muchos de los ensayos que se han hecho con las distancias que tiene, pero no han servido por ahora. Pero se ha aprendido mucho. Están ahora por otras líneas de investigación. O sea, que poner plazos es muy complicado en cualquier enfermedad. Yo no me atrevería. Yo sí puedo poner un plazo. Yo recesoro con Achúcar o con Vicky o con Carlos sobre dónde hay que meter el acelerador y probablemente sea en biomarcadores. Por ejemplo, tienen un panel de posibles dianas y de posibles sustancias que se pueden liberar y todo el tema de biomarcadores probablemente en los próximos cinco años aquí en Vizcaya. Esperemos que sí, si tenemos impulso fuera de Vizcaya. Pero yo creo que sí que va a haber un salto importante. Y entonces eso va a permitir ir más rápido en la utilización de medicamentos y mejorar el futuro de los pacientes aún más. Vamos a hablar de epidemiología. He leído que en los últimos 20 años, esto lo han salido, esta noticia es entre ayer y hoy, que la incidencia de la enfermedad se ha duplicado. Y bueno, yo cuando ayer en la redacción me comentaban esto, lo primero que respondí fue, bueno, es que se diagnostica mejor. Pero claro, en los teletipos se hablaba de que en este aumento del número de casos intervenían factores ambientales, el retraso o la ausencia de la maternidad, el tabaco. ¿De qué manera estos factores favorecen el desarrollo de la enfermedad? Bueno, el tema es de gran importancia y hay mucha investigación también al respecto de esto. Las cleopsis mutil no solo se investigan en fármacos, que es muy importante, sino si está cambiando. Estamos convencidos que está cambiando y que está aumentando la incidencia. Como bien sabéis, la incidencia es si realmente cada vez es más frecuente la enfermedad. Cada vez vemos más, primero porque es verdad que se diagnostica más, mejor, estamos más conscientes de ellos. Hay un montón de equipos de resonancia o resonadores, como se dice en Latinoamérica, y hay más concienciación afortunadamente y los medios de comunicación son muy importantes. Pero sí parece que está aumentando claramente o parece la incidencia, sobre todo, probablemente la mujer. Se hablaba siempre que hay dos mujeres afectadas por cada varón, pero ahora hay una tendencia a decir que hay a lo mejor 2,5 por cada varón o incluso tres mujeres por cada varón. Estamos cambiando. Y a lo que más se puede para hacer esto es, bueno, pues por los cambios de vida afortunados en muchas facetas, de la mujer, la incorporación a la vida laboral completa, etcétera, y ciertos hábitos como, por ejemplo, como sabemos ahora el tabaco, que es malo para la esclerosis inútil, como, por ejemplo, la baja exposición al sol que tenemos, no solo en Bilbao, sino en todos los sitios. Me ha llevado, no tenemos baja, no tenemos. Me ha llevado la atención en el salón de actos los paragueros muy bonitos que había en la entrada, que eso no lo había visto yo nunca. Pero sí parece, por ejemplo, la baja exposición al sol, es decir, sabéis que una de las de la investigación más importante es que aparece que el déficit de vitamina D, probablemente por la exposición al sol, puede tener un factor importante. Se está hablando también de una cosa que es los gérmenes que hay en el intestino y en otras partes, lo que se llama la microbiota. Probablemente nuestra alimentación, los cambios de alimentación, los cambios de hábito, el tabaco, la baja exposición al sol, un montón de hábitos que incluso a lo mejor la mujer se ha incorporado mucho más a las funciones, yo diría, más normales, ¿no? o normales, yo creo que eso parece que está influyendo en el aumento de la incidencia. Está por investigar todo esto, pero sí, las cifras indican que la incidencia parece que está aumentando, sobre todo en la mujer. Incluso el tabaquismo pasivo porque a uno dirá, yo no fumo nunca. No, bueno, es decir, fumar ahora mismo le decimos a los pacientes que es malo, primero porque puede favorecer, y segundo, lo que sí parece claro es que empeora el pronóstico de la enfermedad. Es decir, si un paciente fuma, sobre todo consideradamente, y otro no fuma, es más probable que el que fume tenga peor evolución. Y por eso ahora mismo a nuestros pacientes les tenemos que recomendar que además de dar cáncer, además de dar esto, además de dar ictus, además de dar otras muchas cosas, además puede desfavorecer la evolución de la enfermedad y les estamos comentando a los pacientes que deben dejar de fumar. ¿Y la dieta ha influido de alguna manera? Porque también he leído por ahí que comer pescado, los ricos en acción de los rastros puede ir muy bien, que incluso la dieta sin gluten, que está muy de moda, pues no estaría mal, en fin. La dieta probablemente sí que puede influir. No ha comentado el tema de la microbiota. Todos tenemos en el intestino un par de kilos de gérmenes, o sea que no tenemos pocos, tenemos muchos, y ese tipo de gérmenes o todas las células, todas las bacterias que tenemos en el intestino, tienen muchas funciones. Nos ayudan a hacer metabolismo de ciertas sustancias, que si no, no las podríamos metabolizar, nos suministran, yo qué sé, puede guardar relación con la depresión, y esto guarda mucha relación con la inmunidad. O sea, el sistema intestino es el mayor órgano inmune del organismo y ahí sí que hay un tráfico de información que puede influir. Según qué gérmenes tengas, la inmunidad se puede modular. Si modulamos la inmunidad con medicamentos, también se puede, posiblemente ciertos tipos de estados alimenticios puedan condicionar también la inmunidad. De hecho, la influencia de la dieta, y quizás lo que está claro es que la dieta mediterránea, la que hacemos aquí, como lo que hacíamos de comer verduras, legumbres, eso que me ponía mi madre y pescadito, pues probablemente fuera broma, si no es un tópico, probablemente sea lo más adecuado. La dieta sin gluten no tiene ningún papel en esta enfermedad, gluten se ha relacionado con esta enfermedad, pero se ha descartado razonablemente. Otra cosa es que una persona que hace dieta sin gluten también cuide su alimentación, y haga una alimentación más sana y será ese otro elemento de controlar su alimentación la que pueda influir, pero sí que podría influir. También he visto que el consumo de sal excesivo y la obesidad pueden ser nocivos para favorecer el desarrollo de la enfermedad, pero bueno, como que eso no son buenos aliados. No sé si es que el buen aliado es esto, la dieta mediterránea, una dieta sana y ejercicio, que es lo que nos vale para vivir mejor. Claro, todo está en consonancia con lo que ha dicho Alfredo, de la dieta mediterránea, ninguna dieta restrictiva ha servido para controlar esta enfermedad. De todas maneras, el mensaje es muy sensato, hay que tener un poco de sentido común con todo este tema. Sobre todo es muy importante que los pacientes no dejen la medicación. Si están haciendo algún tipo de cosa complementaria, que sabemos que ellos son muy aficionados a leer en internet, todo este tipo de cosas, ninguna dieta ha demostrado eficacia, pero sobre todo que si están tomando la medicación y les va bien, no dejen la medicación. El ejercicio, llevar una vida saludable, todo esto nos puede ayudar, claro que sí. Incluso en los ensayos, los pacientes que menos enfermedades asociadas tienen, mejor van. Y sabemos que la comorbilidad puede ser, las enfermedades asociadas, sabemos que empeoran el pronóstico. O sea, que eso nos puede ayudar a que no tengan hipertensión, que no tengan diabetes, que no tengan todas esas cosas, enfermedades asociadas. Gracias. Muy bien. También quería hablar un poquito de gestión. El consejero ha dicho que está aumentando la inversión en investigación, y esto está muy bien. Pero en otro teletipo que he encontrado hoy antes de venir aquí, he leído que médicos, pacientes y gestores piden un plan nacional y un registro de afectados. ¿Esto para qué lo necesitamos y de qué nos sirve? Por supuesto. Yo de la Comunidad de Madrid no voy a hablar porque está cayendo buena. No voy a hablar. Hay una estrategia nacional, que es de aplicación para todo el Estado, en la que se aprueba en el Consejo Territorial. Y que, bueno, es la segunda estrategia. Hubo una en ictus y ahora hay una en enfermedades neurodegenerativas. Insisto, dentro de esa estrategia había un capítulo, un apartado, que era la esclerosis múltiple. Y lo que sí se hizo, ha habido gente que yo participaba en ello, es intentar hacer aportaciones a esa estrategia nacional en enfermedades neurodegenerativas en aquello referente a la esclerosis múltiple. De alguna manera, bueno, pues dentro de esa estrategia intentar afinar para que sea más positiva para los pacientes. Pero una estrategia exclusiva de esclerosis múltiple, hasta donde yo sé, cuando vi ayer la noticia que salió, creo, de Europa Press, que fue la primera vez que lo oí. El tema del registro es otra historia. El tema del registro es una iniciativa que surgió de la Sociedad Española de Neurología y que buscaba imitar a los suecos. ¿Suecos? No, los daneses. Perdón, los daneses. Todos son rubios y entonces ya no. A los daneses. El registro danés es un registro en el que también es un país mucho más pequeño. Todos los países están incluidos en esa base de datos y entonces permite tener mucha información de qué es lo que pasa. O sea, si aumenta realmente la incidencia o no, es un artefacto. Y también la respuesta a los medicamentos. Y, bueno, en fin, es una fórmula fantástica tener un registro de todos los pacientes para poder saber lo que está pasando y que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. Y la Sociedad Española de Neurología está comprometida con ello. Ha hecho un acuerdo con el Carlos III para llevarlo a cabo, pero es un objetivo muy loable, aunque yo creo que por el momento es complicado por todos los temas que hay ahora de protección de datos de 17 comunidades autónomas, que es muy complicado probablemente llegar a un acuerdo. Ahora, en la segunda parte, en la primera parte, afinar la estrategia nacional en enfermedades neurodegenerativas para que sea más positiva para los pacientes o para la esclerosis múltiple, sí. Eso es una realidad. Yo creo que es muy oportuna. Y, por otro lado, el registro es un objetivo que ojalá pudiéramos ser como los daneses y llevarlo a cabo. Muy bien. De todas maneras, en esos países, en Dinamarca y en Suecia, es obligatorio el registro de estas enfermedades. Dinamarca tiene una población como de nueve millones. O menos, incluso. Incluso menos, no llegan a nueve millones. Y el registro de estas enfermedades y las oncológicas es obligatorio. Por eso sacan tantos datos de epidemiología y ellos fueron los que descubrieron que en los últimos 50 años había aumentado no solo la calidad de la asistencia, sino que también había más pacientes, más mujeres, se habían duplicado las mujeres por cada varón. Entonces, extraemos mucha información de esos países. Entonces, aquí en Euskadi o por lo menos en Vizcaya hay una acumulación de información epidemiológica potente. O sea, no hay un registro estatal, pero hay una información potente. Y, por ejemplo, cuando uno hace proyectos epidemiológicos muy complejos, como es analizar la mortalidad, lo que comentaba antes, pues yo no creo que haya más de seis, siete, ocho artículos que aborden la mortalidad en la esclerosis múltiple y uno de esos trabajos está hecho aquí en Vizcaya. Digo que también, bueno, no tenemos registro estatal, pero no nos desenvolvemos mal aquí en eso. Ha hablado el doctor Rafael Arroyo sobre que hay cuatro planos de la enfermedad, el físico, social, el impacto psicológico y el de las relaciones. ¿Qué tal están atendidos los pacientes en cada uno de estos cuatro ámbitos? ¿Perdona qué? ¿Qué tal están atendidos los pacientes en cada uno de estos cuatro ámbitos? Pues seguro que podrían estar atendidos en todo mejor, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que a nosotros los médicos que algunas veces se nos comenta y por qué no decirlo y a veces con toda la razón se nos critica, ¿no? Es decir, vemos a veces esa parte más física en la cual por eso en parte también estamos, ¿no? Pero yo creo que la parte física es, obviamente, es decir, los neurólogos, los pacientes, ya hace poco he oído una encuesta, ¿no? Pero sabemos que confían en nosotros cuando confían en un buen profesional a la hora de decir algo tan importante como un tratamiento o como una rehabilitación o como un tratamiento sintomático. En ese sentido estamos bien, pero tenemos que necesitamos, por ejemplo, más fármacos, más tiempo para atender a los pacientes, más tiempo para escucharlos. Sobre todo también porque esas otras facetas, como hemos dicho, la faceta emocional es clave. Si tú mejoras la faceta emocional de un paciente, yo a veces digo que mejoras el 50% del paciente. Es decir, si tú mejoras la faceta, esa parte que genera muchas veces la enfermedad de ansiedad o de tristeza o de adaptación o de depresión, como queramos llamarlo, ¿no? Mejoras. Esa faceta hay que mejorarla, potenciarla por parte de nuestros profesionales y por parte también, en general, las asociaciones y las fundaciones de pacientes trabajan muy bien también ese tema, pero que es fundamental, pero hay que seguir mejorándolo. ¿Cómo está la faceta social? Bueno, yo creo que es una enfermedad que hay que conocerse mejor. Ahora hay muchos pacientes que no saben, ni nosotros les decimos si tienen que decirlo en el trabajo, si tienen o no tienen esclerosis múltiple, por ejemplo. Yo creo que esta sociedad tiene que mejorar y madurar mucho, ya no tiene ese estigma que tenía la enfermedad, pero bueno, aún no es una enfermedad bien conocida, ¿no? Y luego hay una parte que es fundamental y que yo creo que las asociaciones y fundaciones están trabajando mucho, es la faceta económica y laboral, ¿no? Es un tema básico, ¿no? Es decir, yo creo que la adaptación del puesto de trabajo a muchos pacientes sería una cosa fundamental y eso aún tenemos que mejorar mucho, ¿no? Es decir, son facetas muy complicadas, muy complejas, seguro que te pueden contestar mucho mejor los pacientes que yo, pero hay que trabajar todas en ellas. Hemos cambiado radicalmente en todas en los últimos 20 años, pero queda mucho camino para hacer y yo creo que entre todos lo iremos poco a poco consiguiendo. ¿En la atención al paciente existe un trabajo en equipo, desde lo más biológico a lo psicológico? ¿Cómo se funciona? Trabajar en equipo es fundamental. Yo creo que no hemos hablado todavía del papel de la enfermería, pero el papel de la enfermería nos ayuda muchísimo a los médicos. El papel de la atención primaria, que los pacientes tengan una salud general también muy buena, es fundamental. Trabajar en equipo no hace falta que estemos todos en el mismo sitio, sino que de una manera muy funcional, trabajando, muchas veces estos pacientes necesitan rehabilitadores, psiquiatras, urólogos, equipo de médico de atención primaria, enfermería fundamental. Yo creo que es la base para que funcione bien una unidad de estereosis múltiple. ¿Hasta qué punto comentabas hace un momento? ¿El factor psicológico influye no solo en el bienestar, sino en el desarrollo de la enfermedad? En el desarrollo de la enfermedad, que yo sepa no. O sea, puede haber, es poco probable que de una manera directa influya. Cuando se han hecho, por ejemplo, incluso estudios de en qué medida el estrés influía en el riesgo de una recaída, que puede haber más probabilidad de que suceda, pues porque cuando las personas tienen estrés, les sale una herpesaquilabial. Eso es, de alguna manera, un valle en la inmunidad. Pero el estrés todo el mundo tiene. O sea, el aspecto psicológico no es un factor que sea condicionante. Si permitirá, lo decía Rafa y lo decía Marimar, el cómo conllevas tú la enfermedad. Y uno se encuentra frente a pacientes que, estando en una estación idéntica desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista de cómo repercute realmente la enfermedad en su vida, en lo funcional y tal, pues algunos son absolutamente felices y otros están absolutamente agobiados. Cada uno vive la película, aunque sea igual, de una manera muy diferente. Y de ahí, probablemente, la importancia del apoyo psicológico y de que se puede dar de una manera más próxima con la enfermería, que tiene un papel mucho más próximo a los pacientes, con lo que hacen los asesinos de pacientes con los psicólogos y, ¿por qué no?, en algunos casos con el apoyo de profesionarios más cualificados, de los psiquiatras que pueden remitir a un psicólogo o a quien sea. Porque a veces uno no sufre tanto, su calidad de vida no se tria tanto por lo que tienen, sino por cómo lo viven, por el miedo que les produce. Entonces, sí que la parte psicológica es muy importante de esta enfermedad, pero no es una causante de la misma ni es una desencadenante importante del pronóstico de las cosas múltiples en sí misma. Y, ¿qué le dice el neurólogo al paciente cuando entiendo que muchas veces le llegará y le cuente cuestiones que no son meramente médicas, sino que son más psicológicas? Es que mi pareja me ha dejado porque estoy con la enfermedad, es que no puedo con ella, es que voy a perder el empleo, es que… Eso lo vivimos diariamente. Nosotros siempre decimos que somos gestores de incertidumbres. Esta enfermedad es muy mala para el paciente, pero es muy dura también para el neurólogo. Vivir el impacto que tienen los pacientes en el día a día, lo vivimos. A lo largo de la enfermedad, periodos de ansiedad y de depresión es bastante habitual vivirlos. Por todo esto, porque no estamos en una urna viviendo, ¿no? Sino que el impacto de todo lo social que ocurre a lo largo de esta enfermedad es muy importante. Incluso ahora, yo creo que el tratamiento sintomático que ha dicho Rafa, que es tan importante, controlar los periodos de ansiedad y depresión, a veces la fatiga también puede estar en relación con los periodos de depresión, no siempre, pero puede estar. Creo que les ayuda mucho a mejorar la calidad de vida a estos pacientes. ¿Y qué puede hacer uno mismo por mejorar su calidad de vida? He visto que había habido un taller hoy, se llamaba Cansado, Estar Cansados. Entonces, digo, seguro que uno también puede hacer cosas. ¿No te has escuchado bien la pregunta? ¿Qué puede hacer uno, un paciente, por mejorar su calidad de vida? Bueno, yo creo que los pacientes, que son a los que nos debemos, obviamente, ¿no? Yo creo que es muy importante que el paciente esté bien informado de las cosas, ¿no? Yo creo que ahí la figura del neurólogo, la figura de la enfermería, la figura de las asociaciones de pacientes, son muy, muy importantes. Yo sigo insistiendo, yo creo que es una enfermedad que, para verla en su globalidad, es una enfermedad compleja. Los pacientes tienen muchas facetas y hay que estar muy pendiente, conocerlo bien, y estar con las orejas, la vista muy atenta cuando viene un paciente, para ver dónde le podemos ayudar. Es decir, esa es la clave. Es decir, insisto que poner X tratamiento del otro a veces es difícil, pero sobre todo hay que estar con los ojos y las orejas muy atentas, porque podemos incidir en la fatiga, podemos incidir en lo psicológico, podemos en lo cognitivo o en la calidad de vida. Entonces, yo creo que el paciente lo que tiene es que buscar especialistas realmente buenos, buscar asociaciones que tengan unas buenas referencias y unas buenas condiciones, como pasa, por ejemplo, aquí en el País Vasco. Y a partir de ahí, yo creo que como eso, dejarse asesorar por la gente más especializada y, por supuesto, lo más importante es que esta vida lo que hay que hacer es no cargar una mochila de piedras con la enfermedad, sino asumir algunas cosas que hay, algunas veces, con unas limitaciones leves, otras moderadas y otras mucho más importantes, pero ver la cantidad de cosas que a pesar, por ejemplo, que unas piernas no se muevan bien, se puede hacer. Es decir, es difícil al principio, porque desde aquí, desde la barrera, como se suele decir, es muy fácil pregonar, pero hay muchas cosas que hay que comentar al paciente que a pesar de algunas limitaciones, a veces no tantas, pero algunas sí existen y son indiscutibles, hay muchas cosas que el paciente puede hacer y es también nuestra obligación tratar de verlo a través de todos. Hay que reconocer que el apoyo de las parejas, de las familias, son de una extrema importancia. Es decir, una familia, una pareja, una relación muy compacta, las cosas son mucho más fáciles a nosotros y a los pacientes. Y yo creo que en ese sentido es fundamental el gran apoyo y la gran función que tienen las familias o las parejas o la socialidad en este caso y por eso también, en la medida posible, hay que tratar de apoyar a las familias y también dar una información correcta a las familias. Hay un par de cuestiones más antes de que pasemos a hacer una ronda entre todos ustedes. Me gustaría saber si es posible el diagnóstico precoz en una enfermedad que no es tan conocida como se desearía, como se ha quedado manifiesto. Yo creo que actualmente, bueno, creo no, tengo los datos de que actualmente en el País Vasco el tiempo que se tarda en diagnosticar a un paciente es realmente el mínimo. A mí no es casi, vamos, ni en la clínica Mayo. ¿Por qué? Porque en general todos los médicos están muy concienciados con la esclerosis múltiple porque hay un grupo muy reducido de neurólogos que atienden los pacientes con la esclerosis múltiple, Amaya, Vitoria, Sabas, Cristina, Mar, José Luis, yo mismo, somos muy poquitos. Y entonces todos los neurólogos del País Vasco, cuando tienen la más mínima sospecha de una esclerosis múltiple, nos llaman por teléfono y la lista de espera para que les podamos ver, pues es nada, cuestión de día. Y en general todo el proceso de diagnóstico es relativamente rápido. Yo creo que ahora mismo, vamos, tenemos datos de la demora media es muy reducida, o sea, realmente es la mínima. Hay veces que un paciente ha tenido un síntoma y no ha acudido al médico, ¿no? A veces ocurre un crío joven en la facultad que nota algo en la mano, que no puede escribir y dice, va, la hago pasa del otro día, ¿no? Y ese cuando luego, unos años más tarde, tiene una nueva recaída porque pierde visión en un ojo, entonces es cuando se, y va al médico es cuando se pone el diagnóstico, ha transcurrido tres años, pero es porque el paciente no, la persona no ha consultado con el primer síntoma. En cuanto al paciente, una persona con una sospecha de esclerosis múltiple consulta a un neurólogo, vamos, tardan horas en que tengamos ya contacto, un conocimiento de él y que lo veamos invitando. Bueno, pues los avances en tratamientos, en terapéutica, permiten tener una vida igual que el resto de las personas y entonces se plantea que el desafío ahora es envejecer con esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué desafíos tenemos o retos en este ámbito? Retos, el control de las formas progresivas de esclerosis múltiple. Yo creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en luchar conjuntamente en este tipo de esclerosis. Los brotes ya los tenemos más o menos controlados, en los últimos 20 años han bajado de una manera importantísima, tenemos datos impresionantes. Nosotros antes teníamos una consulta solo para ver brotes todos los días, de una y media a tres de la tarde, y veíamos brotes constantemente. Teníamos un teléfono para que los pacientes nos llamaran. Han cambiado las llamadas telefónicas de una manera muy importante. Ahora ya no vemos tantos brotes como antes, ni vemos tantos brotes catastróficos. Vemos otro tipo de problemas, lo que llaman los pacientes los síntomas invisibles. Antes estábamos tan impresionados porque los pacientes tenían unos problemas tan gravísimos, de fuerza, de sensibilidad aguda. Ahora ya nos centramos más en el tratamiento de la fatiga, en el tratamiento de los fallos de memoria, del dolor en algunos casos. ¿Qué son los síntomas que antes se eclipsaban por los otros que eran tan graves? Me estaba riendo porque el envejecimiento, vamos, yo veo pacientes que empecé a ver hace 31 años, si no me equivoco. Y entonces, claro, hemos envejecido juntos. Y entonces, claro, hace poco a una paciente con 72 años le quitamos la medicación para la esclerosis múltiple. Porque ahora estamos en una fase en la que vemos personas que ya tienen una cierta edad y que han tenido esclerosis múltiple y algunos de ellos, afortunadamente, la esclerosis múltiple ha sido una anécdota en su vida y se da un gustazo tremendo de ver que realmente, como decía Marimar, a esta enfermedad se le ha dado la vuelta. Y además es curioso, pero cuando una persona llega a una cierta edad, todo envejece en esta vida, a uno le salen canas, en fin, no se puede tomar 400 tonis porque al día siguiente está horroroso. Pero también el sistema inmunológico envejece. Y si esa es una enfermedad que está relacionada con el sistema inmunológico, cuando el sistema inmunológico envejece tenemos problemas porque tenemos algunos riesgos de tener cánceres, pero sin embargo, otro tipo de enfermedades como esta, en las que es por una sobreactividad del sistema inmunológico, por lo que se producen, pues también dejan de producirse. Con lo cual ahora hay una estrategia de que cuando hay que quitar la medicación a los pacientes, cuando llegan a una cierta edad o cuando están bien controlados, y es un problema nuevo que es muy simpático porque estamos viendo el final de la película de gente que ha llegado fenomenalmente bien a una daña muy adulta.